El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila aprobó la integración de los comités electorales en cuatro municipios de la entidad, con lo que quedaron debidamente integrados los 38 organismos que tendrán a su cargo directamente todas las tareas electorales. Permitir someter a consideración de este Consejo General el proyecto de acuerdo relativo a la integración de los comités municipales electorales de los municipios de Acuña, Nadadores, Vía Esquiza y Zaragoza para el proceso electoral ordinario 2012-2013. El presente proyecto fue visto en las reuniones de trabajo del día de ayer, por lo que se tiene a bien proponer el siguiente acuerdo. Único, se aprueba la integración de los comités municipales electorales de los municipios de Acuña, Nadadores, Vía Esquiza y Zaragoza para el proceso electoral ordinario 2012-2013 en los términos de lo conocido por los miembros de este Consejo General y que forma parte integrante del presente acuerdo. Es cuanto, consejero presidente. A favor de manifestarlo. Están de acuerdo los consejeros presentes. Se ha aprobado por unanimidad de consejeros presentes. Con la cámara de Gerardo López Pará, que informó Eduardo Sarabía.